Durdash, la aplicación de entrega de alimentos que se coloca como la más competitiva en el mercado de entrega de alimentos en Estados Unidos, acaba de comprar a la startup Chowbotics que ayuda a los restaurantes a preparar alimentos como ensaladas con ayuda de robots. La empresa se creó en 2014 y pese a la venta seguirá funcionando de forma independiente. Sin embargo, la estrella no es la aplicación, sino su robot llamado Sally. Se trata de una máquina rectangular expendedora de ensaladas que puede personalizarlas y colocarlas en tazones de granos y poke, cereales y bocadillos, todo en un pequeño espacio. El robot ya se utiliza en universidades, hospitales y tiendas de comestibles. Actualmente, Durdash aventaja con un 48% del pedazo del mercado a rivales como Uber Eats y Group Hub. Sus ingresos se dispararon en 2020 cuando los restaurantes cerraron el servicio de comidas debido a la pandemia, ya que los clientes confiaron en los servicios de entrega. Con la compra de Chowbotics, Durdash busca responder a las críticas que algunos analistas hicieron cuando salió a bolsa a fines de 2020 sobre cómo podría continuar creciendo si la demanda de entrega de alimentos disminuiría una vez terminada la pandemia. Chowbotics permitirá que Durdash ayude a los restaurantes que usan su plataforma de entrega a expandir sus ofertas. Estas máquinas expendedoras de Chowbotics encajan en el modelo de cocinas fantasma o Dark Kitchens, que son restaurantes de entrega a domicilio sin una ubicación física que ganan fama y comienzan a generar recelo en la industria restaurantera tradicional.